Bueno, pues vamos a cambiar de aire porque Marta, todo tiene su momento, pero vamos a... A ponernos un poco cara dura. Y vamos a saludar a María José de Córdoba. María José. Hola, buenos días. Aquí tienes a Marta, dile lo que quieras. Hola Marta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, me alegro un montón de poder hablar contigo, no me lo creo. Muchas gracias. Estoy admiradora tuya desde Ole Ole. Ahí está. ¿Qué edad tienes? Eh, 32. Ah, bueno, eres de mi quinta, ¿eh? Más o menos. Un poco más joven, pero vamos, que... No, es que hay veces que me decís, yo te sigo desde Ole Ole y a qué edad digo, pues yo tenía 8 o 7 años y me siento un poco mayor, pero vamos, me alegra mucho que me sigáis desde hace tantos años. ¿Qué le quieres contar a María José? Pues es que me gustan muchísimo todos sus temas, pero es que del último, del de Marta Sánchez Soy Yo, hay dos canciones que no me canso de escuchar, que no me canso de escuchar y que cada vez que las pongo, no sé por qué, pero me emociono. ¿Cuál es? Amor cobarde y no te quiero más. Ah, sí, no te quiero más, es una canción que ha gustado mucho y que es muy sentimental y tiene una letra muy, tiene una letra dura, muy poética, pero vamos, es... Excelenciosa, vamos. La verdad, por excelencia, vamos. Pero total, pues nada, un besote enorme y que te pongas buena. Muchas gracias. Vale, un besote. Oye, María José, buena está, te lo digo yo, ¿eh? Ah, gracias. Gracias, María José. De nada, un besote, hasta luego. Hasta ahora. La verdad es que las baladas han sido las que te han dado el reconocimiento del gran público, ¿eh? Sí, las baladas se me dan bien porque me, no sé, me llenan tanto que me dejan cantar como realmente a mí me gusta, ¿no? ¿Y sientes que cada vez cantas mejor? Porque además hay una evolución. Yo creo, ay, es que eso es muy difícil que lo diga yo, nos queda feo, pero... Pero yo creo, por ejemplo, desde el Mi Mundo empezaste una evolución vocal. Yo creo que sí, que he mejorado. Que has ido cada vez ganando, ganando y ganando. Queda feo que lo diga yo, pero... Vamos a ver, que si lo dice David de Málaga. David. Buenas. Aquí tienes a Marta. Buenas, Marta. Hola. Soy David de los Davides. ¡Hombre! Buenos días. ¿Y cómo te has colado tú, hijo? ¿Has visto? Pues lo he probado y a la segunda me la han cogido. Y yo digo, por lo menos para decirte que hemos podido escuchar ya el disco también. Y saluda a Pepa, que está por ahí detrás, ¿no? Sí, está aquí tu Pepa. Pepa, buen día. Y nada, y que lo que hemos podido escuchar del disco, pues nos ha encantado. Nuestro viene en camino, supuestamente. Y nada, que tú sabes que nosotros siempre estaremos contigo. Vale, muchas gracias. Es lo antes posible que tienes que cantar ya mismo con la gira y demás. Y me están preguntando los fans que para cuándo vas a sacar algún disco en inglés o si va a ver lo mejor de Marta Sánchez en inglés. Buf. No, no, no creo. Nada. Así que ya lo saben todos por ahí por el chat, que están todos a lo de los nervios preguntando lo mismo, vaya. No, mis planes están en otra historia, pero bueno, ya os enteraréis. Vaya, nosotros más o menos ya lo sabemos, pero vaya. Nada, bueno, pues me... Tú es que lo sabes todo, chiquillo. Ya, hombre, es que nosotros lo sabemos todo, tú ya lo sabes. Bueno, tengo que contar a los oyentes que David es un fan, que tiene un amigo que también se llama David, por eso... Los Davides. Se llaman Los Davides. Y que han hecho una página, bueno, están haciendo una página web para mí con unas fotos muy bonitas, porque el que está hablando con nosotros ahora, David, es fotógrafo. Sigo aquí, sigo aquí. Sigues aquí, sí. Y bueno, llevan tanto tiempo conmigo y están en todas partes. Cuando llego están Los Davides siempre. Entonces, por eso me ha sorprendido que estoy... Sí, porque trabajamos, porque todavía hoy no me he ido a trabajar y me tengo que ir a trabajar como que ya, pero vaya. Por ti, ya sabes tú las locuras que hemos hecho, ¿vale? Ya, ya lo sé, sí que han viajado mucho y dormido en el coche a veces. También. Pues, David, gracias. Venga, buenos días y un beso para todos. Un beso, David, hasta pronto. ¿Puedo destripar una sorpresa del disco? Sí, claro. El disco no tiene 17 canciones, tiene 18. Sí, tiene profundo valor en versión acústica. En versión acústica. Esto como aquí se nos escapa una. Bueno, no viene en ningún lado, pero cuando termine la 17 tenéis que dejarla pasar hasta el final y sale el profundo valor en versión acústica. Bajo luz artificial. Marta Sánchez está con nosotros. Mujer a mujer. Nos quedamos con el Soldados del Amor. Es la nueva versión de... Uno de... ¿Fue tu primer éxito con Oleore, Soldados del Amor? No. ¿El segundo? No. Lili Marlene fue el primero. Lili Marlene fue el primero. Yo ya empecé con buen pie, gracias a Dios. Y después tuvimos otro éxito muy grande que fue Sola. Sola. Pero Soldados fue un poco pues como el gran éxito del grupo. Nos unimos al ritmo de Marta Sánchez. Por cierto, vamos a invitarla a que... Porque como está mirando la pantalla del ordenador y Marga está muy atenta a todos los chatines, le dejamos unos minutos que chateen, que le digáis lo que queráis y luego lo ponemos en común. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Sí. Vale. Vale. Cosas pasan en este juego, una partida perdida. Caminamos dentro del fuego, otra ganada. No sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Los dos, soldados sin batalla. Soldados sin batalla. Los dos, manteniendo guardia. Manteniendo guardia. Tú y yo. Protegiéndonos. Protegiéndonos. Los dos, soldados del amor. Soldados del amor. Miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes. Cuerdas flojas, eso es la vida. Nos pasa siempre. Nos pasa siempre. No debemos tratar de explicar. Lo que se va, nunca volverá. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Los dos, soldados sin batalla. Los dos, soldados sin batalla. Los dos, manteniendo guardia. Manteniendo guardia. Tú y yo. Protegiéndonos. Protegiéndonos. Los dos, soldados del amor. Soldados. Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todos juntos. Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todo el mundo. Unete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor. Unete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor. Otro de los temas nuevos. Sepárate. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Un fusil que pueda disparar. Quiero gritar, quiero soñar y borrar de más para sentar. Quiero sentir una vez más como el aire huele a libertad. Sepárate del mundo y corre, séparate de sus mentiras. Sepárate de quien olvida la verdad. Que aquí en la tierra las penas te arruinan los días. Y el que maneja al contrario lo va a lamentar. Únete a los que besan, machaca a los que odian. Pide del que no puede llegar al final. Que la gente te ayuda, se siente distinta. La gente que mira al frente y nunca mira atrás. Lágrimas que puedan romper una voz que empieza a romperse. Sonrisas que hagan callar un fusil que pueda disparar. Quiero gritar, quiero gritar, quiero soñar y borrar de más para sentar. Quiero sentir una vez más como el aire huele a libertad. Estoy consciente de vivir este presente, por el futuro prefiero apostar. Porque pienso que la vida es diferente cuando ríes, cuando cantas. Y por más penas que hoy inunden este mundo no somos necios ni locos de atar. Por difícil que parezca hay otro rumbo, es el mío y es el tuyo. Sepárate del mundo y corre, séparate de sus mentiras. Sepárate de quien olvida la verdad. Sepárate de la tierra, las buenas que arruinan los días. Y el que maneja el contrarro lo va a lamentar. Únete a los que besan, machaca a los que odian. Fíjate del que no puede llegar al final. Que la gente que ayuda se siente distinta. La gente que mira al frente y nunca mira atrás. Lágrimas que puedan romper, una voz que empieza a romper, sonrisas que hagan callar, un fusil que pueda disparar. Quiero gritar, quiero soñar y borrar de más para asientar. Quiero sentir una vez más como el aire de bella libertad. Lágrimas que puedan romper, sonrisas que hagan callar. Sepárate, Marta Sánchez. Sepárate del mundo y corre, séparate de sus mentiras. No es que esté invitando a Marta Sánchez a que se divorcie la gente, ¿eh? Ni mucho menos. Sepárate de los malos rollos y de las malas historias. Sí. Eso es. Lo mejor de Marta Sánchez del álbum se pone a la venta el lunes, se incluye DVD, para que la veáis bien. Porque Marta es de esos artistas que cuando se la ve, gana. Las cosas como son. Guay, nada, nada. Vamos a seguir hablando con amigos. Dos últimas llamadas, saludamos a Juan de Jaén. Juan. Hola, muy buenos días. Te está escuchando Marta. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, Juan. ¿Sabes quién soy? Juan. Ah, sí, Juan, mi Juan de Jaén, hombre. Ay, muchas gracias que te acuerdes. Es otro fan que viene a veces a verme a mi casa. Y iba ahí, pero por un problema no ha sido imposible. Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mi casa, en Arjona, en Jaén. Bueno, no te preocupes. Mira, ya has hablado conmigo por la radio, eso es más que suficiente, ¿no? Un milagro, sí. ¿Y cómo estás, Juan? Bien. Bueno, espero que te guste este disco y que nos veamos pronto. Estamos encantados. Estoy súper encantado. Cada sábado de 9 a 2, de 8 a 1 en Canarias, con Rafa Cano.